Aprendí lo que era odiar por culpa de ese pussy Voy a matarlo a Cupido, me compré una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando a mi York Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol All out with some honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver bien la combi Mi crew que nunca pese, en mi espalda están blece Vuelo a polo trece, suerte en un martes trece Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mis huellas Busco mi lugar entre las estrellas Por cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Cero, tercero, lo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado el exhumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta Eso a mi baby le encanta Me pere late, Beckham del Galaxy Piquete fantasy, me llevo al maletimo Usted no está mi team, faca los enemistos Del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino Valentino, Valentino Por acá no cremo en el destino Les pago la luz en los presostenidos